Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola humanos. Mi hermano, un gusto saludarlo. Bienvenido a Aski Uruquipan. Buen día. Aski Uruquipanaya, Gilata William, Aski Uruquipanaya, Takenitaki, Munata Markhacherinaka. ¿Cómo estás, estimado William? Pues, aquí presentes. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Está, bueno, generando varias opiniones, precisamente, este proceso, esta imputación formal contra aquellas personas activistas, entre ellos una Aymara, que, bueno, entendemos, ha tenido algunas reacciones cuando precisamente celebrábamos la revolución agraria en nuestro país. Estamos hablando del 2 de agosto. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo analizas? Ha habido ya pronunciamiento, incluso, del propio vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a propósito de este tema. Efectivamente, William, esta es una situación muy delicada y una situación que se está dando a la inversa de otros países. En lugares como Colombia, incluso en Estados Unidos, en Boston, hubieron manifestaciones en contra de estatuas de Cristóbal Colón y al día siguiente las autoridades las sacaron y las trasladaron a otra parte. Sin embargo, en nuestro país, pese a que es plurinacional, se ha hecho lo contrario por un sistema judicial que no está en las mejores condiciones para determinar decisiones. Hay situaciones que, si bien avala la constitución política del Estado, en el artículo 192, en el que le da un derecho más pleno al derecho comunitario, la ley jurisdiccional tiene un artículo, el artículo 10, que no es constitucional porque le quita muchas atribuciones que sí debería tener la justicia comunitaria. Es una situación bastante delicada y hay un tema que sería bueno comprender cuál es el trasfondo de este tema. Bueno, sin duda es una situación que seguramente se va a tener que analizar. Sin embargo, ya existen reacciones por parte de las comunidades indígenas, como bien señalabas, ya se han visto experiencias en otros países, tomando en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país estamos consolidando el camino del Estado plurinacional, ¿no es cierto? En ese sentido también hay un proceso de descolonización. Entonces, ¿cómo podemos calificar estas reacciones por parte, por ejemplo, de algunas organizaciones indígenas, de algunas organizaciones aymaras, por ejemplo, respecto a este tema? Implica un comportamiento totalmente coherente con lo que viene desde la constitución y el Estado plurinacional de 36 naciones indígenas. Sin embargo, hay que aclarar un tema que es sumamente importante y es el tema de que hay una situación absurda, un comportamiento totalmente absurdo por parte del alcalde Iban Arias, puesto que yo diría que es el equivalente al tema de defender una estatua de Colón en Bolivia, el equivalente a la que, digamos, en Israel se defendiera una estatua de Hitler. O como si, por ejemplo, en otros países en China, después de la Segunda Guerra Mundial, el emperador de Japón, Hirohito, fue responsable de la muerte de millones de chinos, pues se hiciera una estatua en China. Obviamente, esta especie de descubrimiento, entre comillas, por parte de Colón, Isabel la Católica, etcétera, ha representado la muerte de aproximadamente entre 56 millones y 60 millones de indígenas. No se puede defender símbolos de opresión de esta naturaleza y los pueblos indígenas tienen toda la razón en este sentido. Bueno, sin duda, estamos hablando de un genocidio masivo, ¿no es cierto? No es una conquista, no es un descubrimiento, sino ha sido prácticamente una invasión, en este caso, en todo este sector de la Aviala, en territorio de la Aviala, ya habían varios pueblos indígenas y revisamos un poco la historia, pues ahí vamos a conocer, no solamente es Colón, sino son varios españoles que durante más de 500 años han sometido a los pueblos indígenas. Entonces, esa es la situación y, bueno, la historia misma, ahora, digamos, los jóvenes incluso ya conocen, ¿no? Tal vez antes no se visibilizaban, nos contaban otra historia. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el colegio, en las mismas universidades. ¿Cambia esta situación ahora? Eso tiene que cambiar, pero realmente nos llama la atención ese comportamiento de la alcaldía que ha declarado el 2016 patrimonio de este tipo de movimientos, como el de Isabela Católica y el de Cristóbal Colón, que en realidad son monumentos que fueron regalados por italianos o por españoles en 1926, más o menos, en la época de un gobierno de facto y anticonstitucional, como fue el posterior al de Hernando Siles Reyes, quien cedió a sus ministros de manera anticonstitucional el mando del país. Y estamos hablando de la época del estaño, los varones del estaño, que tenían una política totalmente neocolonial, extractivista, en el que los impuestos eran mínimos, que pagaba la minería pesada de ese entonces, y obviamente se iba todo al extranjero, y bueno, eran eurocéntricos totalmente, se admiraba el canon europeo. Sin embargo, esta situación colonial de ese entonces, en ese marco inconstitucional, es que se reciben estas estatuas y que por lo tanto no deberían considerarse como patrimonio. Bueno, me parece importante. Existen algunas normativas, si bien en la justicia boliviana, tal vez hay todavía vacíos en esos aspectos, ¿hay normativas internacionales que de alguna manera pueden respaldar este tipo de acciones que están realizando algunos activistas, renegando prácticamente todo lo que ha ocurrido en la historia de los pueblos indígenas? Sí, más bien que hay dos instancias importantes en el marco internacional. Uno de ellos es la CIDH, la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es una instancia de la OEA, tiene una relatoría temática sobre los pueblos indígenas, aparte también se encuentra la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y esta instancia también establece claramente en el artículo 34 que los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar y promover sus sistemas jurídicos, y por lo tanto, pues, no solamente se estaría violando la Constitución Política del Estado al detener, maltratar a Sam Kamamani, sino que también se estaría violando una declaración sobre pueblos indígenas que fue ratificada por el Estado boliviano, que es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Bueno, me parece importante. Ya has tomado contacto con el abogado defensor de este joven Mamani. ¿Cuáles son las acciones, por ejemplo, que tú, como activista de derechos humanos, vas a realizar? Entiendo que incluso estás brindando algunas conferencias, un poco contextualizando, explicando a la gente de estas situaciones que están ocurriendo en nuestro país, ¿no es cierto? Particularmente lo que a mí me sorprende son jóvenes que están despertando en todo caso, están conociendo y están mostrando cuál es, en este caso, la situación y cómo está marchando también en nuestro país el proceso de descolonización. Realmente, sí, estoy haciendo un intenso seguimiento, tomo contacto con el abogado, con David Ticona, pues, toda la disposición mía y también de otras personas que están coadyuvando para que este proceso sea lo más transparente posible y que, obviamente, también existan alianzas políticas porque no es posible que un Estado plurinacional se actúe de una manera totalmente arbitraria y contraria, incluso que en otras repúblicas, ¿no? Como vemos en otros ejemplos de otros países que, más bien, ellos, al día siguiente, han tomado medidas de retirar este tipo de estatuas, como en el caso de Colombia, Chile o... Hasta en México, ¿no? En México, por ejemplo. Y, bueno, pues, toda la disposición nuestra porque, obviamente, se trata de un hermano. Nuestro Gileta David Choquehuanca ya había mencionado que es una guagua de las comunidades. Entonces, no se lo puede dejar solo en un marco jurídico que, la verdad, en nuestro país no es nada transparente y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Bien, mi hermano, quiero agradecerte por tu visita y un poco ilustrarnos también sobre este tema. Hay muchas personas que este tipo de actos califica de vandalismo, o sea, ¿cómo pueden hacer esto? Pero tiene un antecedente, ¿no es cierto? Tiene una explicación toda esta reacción, particularmente de los jóvenes que hemos observado ese 2 de agosto, el día de la Revolución Agraria. Estamos en un estado plurinacional y estamos en pleno proceso de descolonización. Entonces, seguramente también la justicia tendrá que comprender y ver toda esta situación. Mi hermano, quiero agradecerte por tu presencia y compartir también tus investigaciones, tu criterio con nosotros. Bueno, muchas gracias, estimado William. Pues es oportuno también denunciar esta violencia psicológica contra los 36 pueblos indígenas de Bolivia que hacen más bien, yo diría que es un vandalismo estatal o municipal del municipio, al promover ese tipo de estatuas. Y gracias por dar este espacio para comentar esta situación. Bueno, muchas gracias. Estamos con Lautaro Smith. Él es activista de Derechos Humanos, con quien hemos conversado este tema. que es un estado plurinacional, que es un estado plurinacional. que es un estado plurinacional. que es un estado plurinacional. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con las informaciones que todavía tenemos en la primera edición en el sector de Wiljita, Pacha, que animar a los estatuas que nos acompañan. Una breve pausa en Chitacuta Niña.